Un grupo de alumnos de Enfermería Comunitaria del CEU Cardenal Herrera de Elche comienza a peinar el barrio de Babel de Alicante. Buscan todos los activos en salud que ofrece la zona. Somos estudiantes de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, y estamos haciendo un estudio sobre los activos en salud. Era para informarnos más o menos qué número de teléfono tiene esta farmacéutica. En sus guías apuntan detalladamente cada uno de los recursos que encuentran. Dirección, teléfono, horarios y servicios que ofrece cada establecimiento. Hicimos un grupo, quedamos un día en nuestra zona, vimos el mapa y nos dividimos en diferentes, por ejemplo, tú haces estas calles, yo hago las de otras calles, y cogimos los activos de salud con los que tenían más importancia, los que menos importancia tenían, los íbamos apuntando en una libreta y luego en casa ya con una guía que nos proporcionó el profesor, íbamos ordenándolos. Farmacias, librerías, piscinas, clínicas de rehabilitación o clases de Tai Chi. ¿Qué se hace los martes y jueves de 5 y media a 6 y media? Martes y jueves de 5 y media. Toda información es importante para los alumnos porque así aprenden a identificar los recursos que pueden ayudar a sus futuros pacientes y para los profesionales y usuarios de cada centro de salud que podrán así hacer uso de ellos. Se buscaba una actividad donde el estudiante pudiera aprender a trabajar en salud porque ya normalmente trabajamos para la enfermedad pero no está igual de vista trabajar para la salud y donde además la comunidad y los profesionales también tuvieron un beneficio. Entonces se nos ocurrió hacer un mapeo de activos en salud y afortunadamente, tras hablar con el CEU y con los departamentos de salud, hemos conseguido trabajar sobre 14 centros de salud. Me he dado cuenta de que es bastante importante conocer este tipo de cosas sobre tu zona en la que vives, no solo para los profesionales sino también para los pacientes, para la población porque de este modo sabe qué tiene, a dónde puede ir, qué recursos tiene en caso de tener algún problema. Los profesionales también es bastante importante que lo sepan porque así pueden saber qué recursos tienen sus pacientes para poder autocuidarse a sí mismos. Tras el rastreo, toda la información se vuelca en un mapa de la zona que poco a poco se convierte en el mapa de activos en salud que pronto se colgará en las paredes de cada centro con su correspondiente guía. Al final, una vez que pase por imprenta y diseño gráfico, todos los centros de salud contarán con un mapa de activos que se parece al que tenemos en pantalla, en dimensiones grandes y que se pondrá en un centro visible del centro de salud y también además contarán con el respaldo de una guía donde estarán todos los activos de salud ordenados alfabéticamente y contará con la descripción, dirección, teléfono y otros datos de cada uno de ellos. El objetivo de esta iniciativa, que ya se contempla en el último plan de salud de la comunidad valenciana, es ayudar a sanitarios y a pacientes a pensar en salud y ofrecerles las herramientas necesarias para mantener su bienestar. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!